Amo a ustedes, pero eres mi familia, no quiero asustar. No intentes pararme. Y bienvenidos a un nuevo video de The Gifted temporada 2. Este es el primer video que estoy subiendo de la segunda temporada de esta gran serie, chicos. Como ustedes sabrán, más que nada los que me siguen en Twitter, amé la primera temporada. Es una de las pocas series que no tienen episodios malos o de rellenos. Pero bueno, estoy muy sorprendido porque en esta ocasión les traigo la primera imagen oficial de la segunda temporada. Y me sorprende muchísimo porque como podrán ver... ¡Wow! Si todavía no se dieron cuenta, en un momento se los voy a decir. Pero antes, les quiero decir algo. La temporada 2 se estrena el 25 de septiembre. Y también vamos a tener el primer teaser trailer, o el trailer como quieran llamarlo. De la segunda temporada de The Gifted, el día 19 de julio en la San Diego Comic Con. Así que bueno, si ustedes quieren mi reacción y mi análisis, déjenmelo saber en los comentarios. Y vamos a llegar a la cifra de mil likes en este video. Así me doy cuenta si les gusta realmente este tipo de videos. Tengo muchísimas ganas de hacer la reacción y el análisis. Así que espero que voten todos en los... Bueno, espero que den like en el video más que nada, ¿no? Y bueno, así podemos hacer el review en el canal sin ningún problema. Bueno, vamos a leer lo que dicen los de Entertainment Weekly que fueron los que revelaron la imagen. Y después vamos a hablar un poquito sobre arriba. Les voy a dar mi opinión porque todavía no puedo creer que ese sea Andy, gente. Por eso me sorprendió la imagen. Estoy impactado. Ese de ahí es Andy. ¡Miren el pelo! ¡Wow! Estoy sin palabras. A ver, vamos a comentar lo que tienen para decir EW, que sería, bueno, Entertainment Weekly, la revista. Como sabrán también, ayer subí un video gracias a ellos que revelaron una nueva imagen de Venom y de Aquaman. Gracias a un salto en el tiempo de seis meses, la temporada 2 comienza con Polaris a punto de dar a luz. Un acto peligroso, dado sus poderes. Por lo que está dentro de una instalación sellada para manejar cualquier complicación. ¡Wow! Esto, esto, esto está interesante, ¿ok? Claro, la podemos ver en esta instalación sellada en la imagen que le soltaron. Vimos al final de la temporada pasada que el bebé realmente afectó sus poderes y la hizo más fuerte. Dice Emma Dumont. No sabemos lo que hará este trabajo. Y sí, Emma, sabemos perfectamente eso porque hiciste volar en pedazos ese avión. Impresionante, impresionante. Polaris en el final de la primera temporada estuvo genial. Sin dudas es uno de mis personajes favoritos. Continúo citando a los de EW. Al menos tiene a Riva Page, una nueva mutante introducida en esta temporada. Y bueno, si no me equivoco es esa que podemos ver del lado izquierdo en la imagen. Riva puede producir explosiones sónicas que vuelven locas las mentes de las personas. Reina sobre un grupo llamado el Círculo Interno y es el infierno empeñado en asegurarse de que Polaris sobreviva. Tienen grandes planes y Polaris es una gran parte de esos planes, explica el creador Matt Nix. Bueno, al parecer vamos a tener una pequeña trama sobre este nuevo, bueno, este entre Riva y el nuevo Círculo Interno que, bueno, se hacen llamar así, de esa forma. Y bueno, van a tener planes para Polaris. Seguramente el bebé tiene mucho que ver y por eso quieren que sobreviva. No tenemos idea por qué, pero sabemos perfectamente que el bebé la hizo más fuerte, más que nada tirando para el final de temporada, en la temporada 1. Y fue increíble, fue increíble. Y seguramente por esto quieren que Polaris sobreviva. Porque el bebé va a ser muy importante, estoy seguro, en la segunda temporada. Continúo leyendo lo que dicen los de Entertainment Weekly. Pero antes de que esos planes puedan ponerse en acción, Polaris y su bebé necesitan sobrevivir al nacimiento. Un evento que Emma señala que hará historia en la pantalla chica de Marvel. Nunca hemos visto en ningún medio de Marvel y una especie de programa o televisión un embarazo mutante y luego un parto mutante. Este es un momento cumbre. Me siento muy honrada de ser parte de la historia de Marvel de esta manera. Es genial. Bueno, esas fueron palabras de la mismísima Emma Dumont, la actriz que interpreta a Polaris, Lorna, en la serie. Aún así, más mutantes simplemente significan más problemas para Polaris, que está acostumbrada a tener el control. Por mucho que Riva quiera asegurarse de que Polaris sobreviva, la pareja no se ve exactamente cara a cara. Riva hace que Polaris se vea suave. Bueno, como pueden ver, gente, esta nueva mutante Riva, que es del círculo interno, va a ser un punto muy principal, al menos en la primera mitad de la segunda temporada de The Gifted. Y tendrá mucho que ver con el personaje de Lorna, de Polaris. Tengo bastante intriga por saber qué será lo que veamos entre ellas dos en la segunda temporada. Seguramente veamos algo mucho más a fondo en el primer tráiler que tengamos en la Comic Con en unos días, el 19, bueno, de la segunda temporada, ¿no? Lo mismo aplica para Polaris y las hermanas Frost comentan. Las trillizas y Polaris no son amigas, dice Emma Dumont. Pero Andy Stracker y su nuevo peinado se han convertido en un aliado poco probable. Polaris realmente se ha acercado mucho a Andy, explica Emma. Se ven como las únicas personas en las que pueden confiar entre sí en esta situación. Polaris, definitivamente, asume un papel de mentora con Andy. Los viejos hábitos de los antiguos líderes de Mutant Underground se mueven duro, al parecer. Bueno, gente, increíble. Tenemos un montón de detalles de la segunda temporada de The Gifted, como pudieron ver. Y bueno, yo les fui hablando un poquito por arriba mientras les iba comentando todos estos detalles. Quiero hablar ya mismo sobre el aspecto que tiene Andy, porque es completamente diferente a lo que vimos en la primera temporada. ¿Se le puede ver un poquito más maduro? Sí, no me gusta para nada el pelo blanco, por cierto. No me gusta para nada, le queda muy mal. Les juro, cuando vi esta imagen por primera vez, se la compartí en Twitter al instante. Y dije, bueno, primera imagen de The Gifted, temporada 2. Estaba a punto de tener su bebé Polaris, qué interesante. Pero después comento, bueno, tuite otro, hago otro tuit, mejor dicho. Y les digo que es Andy, y no lo podía creer. O sea, me tomó un tiempo, estuve viendo la imagen y no me daba cuenta que era Andy. Pero sí, después me di cuenta porque la vi como 5 minutos seguidos. Y me di cuenta que era Andy, o sea, what the fuck, what the fuck, qué mal le queda. Obviamente supongo que quieren hacerle este look porque se cambió de bando. Ya sabemos lo que pasó al final de la segunda temporada, de la primera temporada, perdón. Pero bueno, estoy impactado, de verdad gente, estoy impactado. Y seguramente arriba esta nueva mutante sea esta chica que podemos ver del lado izquierdo en la imagen. También, bueno, la podemos ver ahí a Polaris, como ya dije, a punto de tener su bebé. No sé si lo tendrá en el primer episodio de la segunda temporada, pero seguramente durante los primeros episodios. Porque ya tiene bastante panza, como pueden ver. Tiene contracciones y todo eso nos da a entender con esta imagen. Así que bueno, quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todos estos detalles de The Gifted temporada 2. Y como siempre, si les gustó el video, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen un buen like. Recuerden llegar a mil si quieren mi reacción y mi análisis del tráiler de la segunda temporada. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!